¿Cómo les va? Muy pero muy buen día, amigos queridos. Bueno, hoy vamos a compartir a Sofía Loren. Una mujer impresionante, una actriz extraordinaria, un ser humano increíble por las cosas que uno empieza a buscar sobre ella. Cuando hacemos la vida de alguien, le contamos un pedacito, entonces empezamos a verla, a conocerla, a investigar, a curiosear. Bueno, vamos a ver un videíto antes, amigos. Ce film me ha donné tellement de joie y tellement de satisfacción que je ressente dans moi une force vraiment exceptionnelle de hacer las cosas aún más importantes para mí. He tenido momentos bellísimos porque no me sentí nunca una que comienza a hacer las cosas. No, me sentí siempre pronta a aceptar cualquier momento, aunque difícil en el cine, aunque difícil en algunas veces en los personajes, que me pudiera ayudar, porque yo siempre tenía una persona inteligente, un gran ator, y su nombre era Vittorio de Sica. Entonces, mi vida ha sido siempre benedicta de esta presencia, casi siempre en los filmes que he hecho, casi siempre. Qué encanto de mujer, ¿no? Qué... Sí, es increíble lo que transmite. Me encanta. Además, ese amor que tenía por su marido, ¿no? Que la ha acompañado y mucho en su carrera, ¿verdad? Bueno, estaba siempre a su lado. Y además, Vittorio de Sica, que fue tan importante para ellas, ¿no? Es fantástico. Y bueno, vamos a contarles pedacitos dentro de lo que podamos en este tiempito. Les cuento que Sofía Loren nació el 20 de septiembre de 1934 en Roma. Su padre era ingeniero y varón siciliano que abandonó a su familia. Fue educada por su madre en Pozzuoli, un pequeño pueblo cerca de Nápoles. A los 11 años ya se sintió atraída por el mundo de las películas. Las películas norteamericanas muy populares en Italia. Sin embargo, antes se dedicó a estudiar magisterio, carrera que nunca terminó. Y en 1949 logró quedar bien clasificada en un concurso de belleza. Obtuvo el segundo puesto en el concurso, princesa del mar se llamaba, en Nápoles. No quiero pensar cómo sería la que lo ganó, porque si ella salió segunda con esa belleza que es... ¿No? Impresionante. Bueno, en 1950 fue nombrada Miss Elegancia en un concurso que tuvo lugar en Roma. Bueno, acá la cosa se fue acomodando un poquitito más a la realidad. Debutó en el cine como figurante en películas como Cuauadis, 1951, al tiempo que participaba en fotonovelas. ¿Se acuerdan de las fotonovelas? Aquí también qué éxito tuvieron. Donde trabajó con el seudónimo de Sofía Lozaro. Intervino en una serie de películas de escasa importancia. Conoció al productor de cine, Carlos Ponti, mucho mayor que ella, con quien se casó en 1957. Carlos Ponti se convirtió en su mentor y haría de ella una de las personalidades más importantes de la historia del cine universal. Bueno, vemos otro videíto con esta bella mujer y bella actriz. Volvamos a Filomena y a Domenico, Sofía y Marcello, quienes nos invitan a una comedia típicamente italiana. Pero que a la vez es mucho más. Un retrato histórico y social de una época muy determinada en Italia, con unos usos y costumbres que no son los de ahora. O quizás sí. ¿Cómo te llamas? Filomena. Contada con algunos flashbacks, matrimonio a la italiana, el luminoso color, cuenta la historia de una prostituta, Filomena Marturano, que conoce a Domenico Soriano, Marcello Mastroianni, en medio de un bombardeo en Nápoles durante la Segunda Guerra Mundial en un prostíbulo. A partir de ahí, pero a la italiana, De Sica se encarga de llevar a su terreno la variante clásica del chico-encuentra-chica. A saber, ella, Filomena, como cabría antes, quiere llevar otra vida. Él, Domenico, es un don Juan, un diletante, un sinvergüenza. ¡Qué bella! ¡Qué belleza increíble! Y bueno, Filomena Marturano aquí la hizo en cine, fue el disparador de ese éxito tan enorme de nuestra querida Tita Merello, ¿no? Filomena Marturano, que bueno, se llamó matrimonio a la italiana. Y yo también la hice en el teatro. Y bueno, yo cuento un poquito de algunas cosas que hice también. Bueno, no, no, es una mujer increíble. Bueno, vamos a seguir con esta maravilla de mujer. Ponty la hizo participar en películas de cierto impacto en la época. Como es el caso de Hombre o Demonio, en 1953. Luego protagonizó La Ladrona, su padre y el taxista, de Alejandro Blasetti. Formado con Marcelo Mastroñane, una pareja que funcionaba maravillosamente. Posteriormente recibió la llamada de Hollywood y participó en varias películas, en alguna en la que actuaban Gary Grant, Fran Sinatra. También tuvo la oportunidad de trabajar con John Wayne en Arenas de la Muerte. Y en 1957, ya convertida en una verdadera actriz, consiguió el Oscar a la mejor interpretación femenina por su impresionante trabajo en Dos Mujeres. Era genial. Cuando se preparaba el rodaje del Cid en 1961, que habría de llevar a cabo Anthony Mann, el productor Samuel Burnton le dio a Sofía Loren el papel de Jimena Díaz. Con Charlton Heston, formando una pareja con muchísimo atractivo. Y volvió a Italia, rodó Boccaccio 70 y los secuestradores de Altona. Lo que ha filmado en 1962, dos películas con ambición de calidad dentro del cine europeo. A finales de los 60 y durante los 70, trabajó en una serie de películas italianas que tuvieron muy poca acogida de público. La Lorenz se había convertido en una auténtica estrella que podía permitirse cualquier tipo de papeles. Entre los trabajos de este periodo se pueden citar Los girasoles de Rusia en 1969, también de Victorio de Sica. Y un día muy particular, una jornata muy particular. Película extraordinaria. En 1977, la regresó nuevamente, ¿con quién? Con Marcelo Mastroianni, que hacía un trabajo, Marcelo, tan extraordinario. ¿Vamos a ver otro videíto? Lo vemos. A ver. Los girasoles de Rusia, la película fue dirigida por el gran, gran Victorio de Sica y estuvo nominada al Oscar a la mejor banda de sonido original. La cinta cuenta la historia de Antonio y Giovanna, una pareja italiana que está profundamente enamorada. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Antonio simula estar loco para evadir el conflicto, es enviado al frente ruso. Los días previos a que Antonio abandone el país, la pasión entre ambos se estrecha aún más. Cuando termina la guerra, Giovanna no recibe noticias de su amado y decide ir a Rusia a buscarlo. Pero cuando llega, se entera que su amado había rehecho su vida. Que es ese rostro extraordinario de esta mujer, esta actriz impresionante. No me cansaré de hablar maravillas de esta mujer. Es increíble. Increíble. Perdón. En 1994, bueno, apareció junto a Marcelo Mastroianni, Pretaporte, una película de Robert Altman, un director fantástico también. En el 2009 apareció en una producción estadounidense la película, la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, bajo la dirección de Ron Marshall, también un gran director de comedias musicales. En el 2020 fue dirigida en la película La vida ante sí, por su hijo. Tiene un hijo que es la última película que hizo, que está por Netflix, la dirigió su hijo. Fantástico. Bueno, Eduardo Ponti se llama. ¿Vemos otro videíto? Nos vamos a disfrutarla. Ladies and gentlemen, Miss Sophia Loren. Ign introducción. Administration. Ign시는 o sin escasez. Vamos a disfrutarla. Armando. Luz y engañ Estado. Quiero bien. Cámara. Es un buen calco. Arpanca. Quiero agradecer. CoTeuflos. Paso. Quiero agradecer. Dios, nos han regalado, Dios nos ha regalado esta mujer, por Dios. ¿Podemos ver un videíto de la vida sin ti, por favor? Gracias. Yo soy un viejo. Due mesi, no un giorno di più. Due mesi, no un día de la vida sin ti, por favor. Lo faccio io. Nel quartiere questo posto lo chiamavano il rifugio. Io lo chiamavo un buco di merda. Basta! Lo vengo a saltare, sai. Non ci stacola testa. Rosa è un bambino. Quella non è normale. È bacato dentro. Pero... Había la soledad. Era la primera vez que me trataba como una persona degna de confianza. Es cuando no te crees más que sucederán las cosas buenas. Deve darme una mano, porque de solo no te la hago. La humanidad es solo una virgola. Es el gran libro de la vida. Cuando a Madame Rosario cortaba con sus grandes ojos giallis... ...no era una virgola. Es el gran libro, todo entero. Es un antiguo, yo sí. Una actriz increíble, increíble, increíble. ¡Qué extraordinaria! Bueno, qué bueno haberla compartido. Voy a leer unas palabras de Sofía, nuestra amiga Sofía. ¡Oh! Pero que en ese rostro, ¿no? ¡Uff! ¡Qué, qué fantástica! Bueno, algunas palabras de Sofía Loren, rescatadas de algún reportaje. Algunos piensan que si sos una estrella, no sos normal. Y dice que yo soy una estrella. Yo no lo sé. Tengo 86 años. Nunca me sentí más normal en mi vida. Yo nací en una sala de caridad para madres solteras. Mi madre, Romilda, era una mujer hermosa. Era fuerte. Pero en realidad, no lo era demasiado. Todos los chicos de la escuela tenían familias con un padre. Yo no diría que estaba envidiosa porque amaba mucho a mis amigos, pero no era como ellos. Me sentía diferente. Y los chicos se burlaban de mí. Yo lo sufría mucho. Pero que mi madre no estuviera casada no nos hizo menos familia. Quizá nos hizo aún más familia porque estábamos fuertemente unidas por el hecho de que no éramos como los demás. En mi carrera siempre intenté interpretar a mujeres con un carácter fuerte. Contar historias de familias no tradicionales. Pueden ayudar a otras niñas y niños a estar orgullosos de las familias que tienen. Todos merecemos ser amados profunda y honestamente. Vamos a ver otro video. Cerramos, cerramos. Bueno, yo quisiera contarles. Después va a seguir Gabriel y Marielita. Sigan contando de Sofía. Y Marielita está ahí. Marielita, si un amor la quiero oír. Darle un abrazo porque nos llora. Después te doy un abrazo, Marielita hermosa. Me encanta tu columna. Adoro. Gracias. Bueno. Yo también me acoplo a Marielita. Lloramos las dos. Bueno, un abrazo muy grande, amigos queridos. Hoy fue un momento de amor muy fuerte. Tengo un amor muy grande por esta mujer. Porque amo a los actores. Una pasión por la gente que hace. Y Sofía es extraordinaria. Cuídense mucho, por favor, se los pido. Mucho, mucho, mucho. Prontito va a pasar todo. Pronto, pronto. Así que a cuidarnos, a querernos, a abrazarnos, a respetarnos. Y valorar la vida que es una aventura, ni les cuento, maravillosa. Así que a querernos, respetarnos mucho, mucho, mucho. Y que el mundo cada día esté un poquito mejor, ¿no? Chau. Y muchísimas gracias. Cuídense, por favor. Nos dejo con Mañanas Públicos y con mis amigos, todos mis amigos que están trabajando aquí. Que son muchos, ¿eh? Algún día vamos a hacerles, a hablar con ellos. Así los conocen también. Acá está Alejandro. Tengo un vecino de Villa Ballester. Que me pone el micrófono y nos queremos. Bueno, no hablo más. Hoy estoy habladora. Chau.